¡Suscríbete al canal! 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 Excelente igual, muchachos, ¿eh? Todo el tiempo con el balón. Muy bien, Pacheco, ¿eh? Al palo y adentro. Buen surtazo, ¿eh? Buen surtazo. No, fue derechazo. Buen derechazo. Al palo zurdo del portero. Vamos haciendo pressing. Vamos colcuado, Pacheco. Tercios, Pacheco. Yarjo. Fabiño. Vamos, que Yarjo lo pillaste. Alcanzado por Fabiño. Se la quitaron a Fabiño. Se la metieron ahí. Malísima, malísima. Se la dejamos. A Manchini. El 1-1. Para el Bahía. Ahí nos equivocamos con Tercios en la defensa. Ahí. O con la Chiaos. Se la dejamos a Banshee. Tenemos al botón de pase apretado. Curcúado. Así fue la más lectoria. Uno a uno. Bueno, a hacer el otro nomás. Esqueranga. Vamos a ver si os haga el pressing. Bien, me esqueranga. Colcuado. Metete a Satornila. Hola, Siga. Achiraos. Mal de achiraos. A los 41 la perdemos. De ellos. Manchini. Satornila. Pachecco. Métete a Satornila. Uh, pasó. Bioni. Uno más, dijo el juez. Allí arrojó. Se va a terminar esto. Guau. Esqueranga. Cada vez hay yo, Pacheco. Ahora sí se termina. No había ganado el 13 más sencillo. Bueno. Vamos con un punto de ataque rápido. Mejor. Estaré un poquito más obligado. Vamos. Vamos muy atrás. Vamos. Satornila. Último partido. Si este hay que... Dar una chance a otra... Táctica. Para este segundo tiempo. Hace rato que no cambiábamos táctica. Posición de adelanto. Posición de adelanto. Fue. No. Olazguía. Acheco. Satornila. Se la ganan a corcuado. Esqueranga. Achiraos. Cabesayos. Achiraos. ¡Achiraos! ¡Para la siga! ¡Para tornirla! ¡Curcuado! En posición de adelanto, curcuado. 51 minutos, ¿eh? ¡Pues que venga! Perdimos a Cortesius. Bien, cabezayos. ¡Métele nomás! ¡Métele nomás! ¡Ves que venga! ¡Olas guía! ¡Métele nomás! ¡Métele nomás! ¡Con achiraos! ¡No! ¡Va el malo la siga! ¡Sola hacer un cambio! ¡Justamente a este! ¡Vamos a ir por! ¡Robson! ¡Alquimino por Satornila! ¡Y Allejo por Pacheco! ¡Bien me creen acá! ¡Like always! ¡Pacheco! ¡Blasia! ¡Curcuado! ¡Gallarjo! ¡Como nos perdimos ese gol, muchachos! ¡Muy bien el 12! Bueno, ahí los cambios. ¡Vamos a Robson! ¡Con corcuado! ¡Curcuado! ¡Curcuado! ¡Como Robson! ¡El 3! Esperamos el balón, no lo anticipamos. ¡Cabezayos! ¡Con gallarjo! ¡Curcuado que no podía! ¡Curcuado que no podía! ¡Le van a mostrar amarilla a ese! ¡Amarilla entonces! ¡Vara Fabinho! ¡Curcuado que no podía! ¡Suele sale de por Sousa! ¡Queran achiraos! ¡Curcuado! ¡No puede con Harkimilo! ¡62 minutos! ¡Harkimilo! ¡Presing, presing, muchachos! ¡Gane, gane! ¡Hemos sido un equipo más de reacción! ¡Qué reacción aquí, ah! ¡Harkimilo! ¡Mal, mal, Harkimilo! ¡Es que venga, que la pierde! ¡Cabezayos, sure! ¡Bien, bien, bien! ¡A ver, sacarlo! ¡69 minutos! ¡Uh! ¡Allejo y la cló! ¡Tranquilo! ¡Robson! ¡Tarcius! ¡Robson, Harkimilo! ¡Lakev! ¡Qué gana, Allejo! ¡Cabezayos! ¡Cabezayos! ¡Presing, presing, muchachos! ¡72 minutos! ¡Ves, Kieranca! ¡Apreten el acelerador ahora en los últimos... ...20 minutos! No, mal pase acorcuado de Fabinho Mal en el tiempo y distancia, amigos ¡Harkimilo que espera! ¡Ves, Kieranca! ¡Aquí espera! ¡Helder, qué! ¡Despacha! ¡Jones! ¡Nada, nada! ¡Sagira nomás! ¡Arasacarro con Veskranca! ¡Veskranca con Achiraos! ¡Achiraos con Robson! ¡Vamos, aguántala! ¡Aguántala nomás! ¡Vamos, Korkuado! ¡Omar! ¡Mal, mal, mal, mal! ¡Muy de lejos, sí! ¡Muy! ¡Débil el disparo! ¡Aguántala nomás! ¡Allejo! ¡Le hacían falta! ¡Al viejo, viejo! ¡Allejo que... ¡Tira nomás! ¡22! ¡Uy! ¡Al córner! ¡Bueno! ¡Aguá allá abajo, muchachín! ¡Sasatoso aquí, muchachín! ¡Korkuado! ¡Aguá allá abajo! ¡Aguá allá abajo! ¡Aguá allá abajo, muchachín! A Viño Raphson A Yejo A Yejo, a Yejo, a Yejo, a Yejo, a Yejo, a Yejo Ahí está El viejo a Yejo Para destrabar el match muchachos Al minuto casi 40 el segundo tiempo 42, por ahí Raphson Y el viejo a Yejo Se lo alcanzamos a poner ahí, ¿ah? Donde las arañas tejen El 2 a 1 al... Y el viejo a Yejo Y el viejo a Yejo Y el viejo a Yejo El viejo a Yejo Y el viejo a Yejo Y el viejo a Yejo 2 a 1 3 a 1 2 a 1 un gran escuadrón, un gran escuadrón, un gran escuadrón y otro gran escuadrón. elampedero de lunes de la aldea y la guardia首先 Y funcionar Cuando se Agudan Cypliqui de la Copa de Allado Teniendo un vo 30 La segunda forma alquinar Gracias. y vamos a ver los dos de la gente nos van a hacer oferta de los otros a ver, vamos a ver aquí en negociación tenemos aquí al camionés en Sennhausen tiene 79 valoración general 20 años cuánto notamos por ahí 2 millones muy poco mínimo 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 5 666 mil euros y vamos y vamos nos pagamos poco por eso no podemos quedar con los jugadores no 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 Vamos a sacarle un poquito más de dinero, si, 3 millones mínimo, por 5 años, nos van a rechazar, pero el demás es que vamos a obtener otra oferta, de aquí hay que terminarlo. Hemos llegado de acuerdo y hemos recibido una oferta nueva por preocupado. Quiero que me traspasen. Bueno, traspasado a Robson. Este ofrece un poquito más. Vamos a ponerle 2 millones. Un poquito más, un poquito más. What's up, what's up. Están pensando que no nos van a decir que sí. Hablaron con el manager, con el jugador. Y no han llegado a acuerdo. No han llegado a acuerdo las partes, muchachos. Hemos firmado un patrocinio también. Vamos a ganar muchos videos y jugamos la próxima temporada. Vamos a ver si empezamos otra temporada de una liga distinta. Continuamos la de suscriptores. Ahí vemos. Queda poco para que salga el 2014. Recibimos una oferta por preocupado. Este es el último día. 31 del 12 del 2014. No se cancelará todo. Vamos a... Justamente, 31 del 12 del 2014. El último día para hacer traspasos, muchachos. Y en negociaciones con Cruzcuado. Un millón y medio. Un millón y medio. Veamos cómo será el equipo aquí. En este aspecto de... Cuántos tenemos en esa posición. El Cruzcuado y los Repsol los vamos a tener. Cruzcuado. Un millón más. Un millón, viejo. ¿Quién más puede jugar? Mediapunta. Un millón. Este puede jugar a mediapunta también. Tenemos equipo todavía. Somos 27 jugadores. Vamos a quedar 25. Vamos a quedar más juntos que creo que estábamos. Mucho mejor. Así van a poder jugar todos. Así que bueno. Vamos a darle el sí. Vale. Vale, vamos a darle el sí. Vale. a la venta de copa y demás lo regalamos a veces y vamos a la siguiente temporada bueno, de la posición 141 a la posición 68 subimos campeón de la copa de brasil y campeón de la copa libertadores y primeros en el brasil hay toda la tripli corona muchachos ya hicimos 29 ganados, 0 perdidos 9 empatados en el brasil y grado de la temporada general, 43 ganados 14 empatados, ninguno perdido y en el 2013 11 empatados campeón de la copa de brasil posición 2 en la 1 de liga primera posición en la 2 de edición también salimos campeonato de la segunda edición pero ahí estamos con los dos años que jugamos desde la segunda edición hasta la primera edición hicimos una delujada subimos desde la segunda edición y ganar todo subimos el guayanaense, el frankfurt y el campus diez y las cosas de la segunda edición están mezclados con la segunda edición Los ingresos Concibieron en casa Punto de desarrollo Juega la copa libertadores Empezando una nueva temporada Amigos Va a ser una temporada Larga y difícil Puesto que tendremos Que jugar partidos En la copa santander libertador Aunque Eso no debería suponer Ningún cambio En nuestro objetivo Ganar No es así chicos Bueno No es así Vale Actualización del ranking Por equipos Lo que ya vimos Estamos en la posición 140 Bien Ahora vamos a buscar Ahí estamos Tres puntos de desarrollo Más tenemos Se lo podemos dar a Se lo podemos dar a Nuestro que no tiene Tiene la retape que ha sido Hasta que pase En velocidad Abandonar un corcuado Y nos quedamos amigos con Un equipo de ¿Cuántos jugadores? 25 jugadores Los cuales son Para acercar los cabezayos Besquiranga Fotiño Boliviano Besquiranga No No es venezolano Como había dicho Fabiño Achiraos Tercius Pacheco Achejo 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 Olatía A Tornilla Járquez Nilo Mostorán Cerceto Yagua Liberoplus Liberoplus Yera Tuca Laranesha Eilinduño Chaltao Carsemana Chirinboni Cartos Tie Tie Y ese fue el último Tie Tie Bueno la cuestión Aquí muchachos Es que terminamos Con esos 25 jugadores Y Con estas Configuraciones La cuestión es que No sé si vamos a jugar Una próxima temporada Quizás vamos a jugar Una liga nueva Un campeonato nuevo Pero Me queda muy poco Para Para que ya empiece A aparecer material Del 2014 Así que creo que Vamos a terminar Lo que nos falta No más Y quizás Jugarnos una Pequeña Liga Master Nueva Con algún equipo Latinoamericano Yo me despido Por acá muchachos Que estén super Y Nos vemos Con Pepito Y el Atlético Mineiro Y su triple corona Y Todo lo que ustedes ya saben Que estén super Hasta la vista Chau chau Amigo Si te gustó el video Suscríbete Dale me gusta Agrégalo a favoritos Y da tu opinión En los comentarios Eso ayuda mucho Y recuerda Que tú eres el que Le da vida A este canal No olvides visitar También las redes sociales Y canales amigos Linkeados en la descripción ¡Gracias! ¡Gracias!